Y luego también hemos incorporado en este decreto la posibilidad de producir pagos anticipados en el pago de la ayuda al alquiler. Lo hemos hecho fundamentalmente con el proceso que tenemos en marcha del pago de las ayudas. Esa convocatoria que hicimos extraordinaria respecto a las familias que se han quedado sin ingresos producto de la crisis del COVID. Saben que se presentaron, hay un total en torno a 7.500 posibles beneficiarios porque ahora se están en este proceso de confirmar que las circunstancias que han presentado en las solicitudes se confirman con la documentación que se han ido presentando. Y ya desde el pasado año el Instituto ha estado concediendo ayuda, en torno a las 280 ayudas ya hemos concedido. Pero somos conscientes que el proceso interno, el trabajo que se está llevando a cabo es un trabajo muy lento. Y a una medida de esta naturaleza que es extraordinaria requiere soluciones extraordinarias. Por eso hemos incorporado en este decreto la capacidad del Gobierno, de la Consejería, de poder hacer pagos anticipados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un pago anticipado a partir del día 19 del 50% de la subvención para aquellas familias que se encuentren a fecha del 31 de diciembre en situación de desempleo, continúen en situación de desempleo o en situación de ERTE. A esa familia que ya hemos comprobado a través de los datos que hemos cruzado con diferentes administraciones que se encuentran en esa situación, lógicamente esas familias son las que pueden tener derecho a esta subvención, vamos a proceder al pago del 50% de la ayuda al alquiler a partir del día 19 de enero. Y estamos convencidos que podemos pagar a esa familia ese 50% del pago. El otro 50% se entregará una vez que se confirmen que efectivamente la situación en la que atraviesa en términos económicos y sociales es la que han presentado en las solicitudes. Es un esfuerzo que estamos haciendo, consciente además que el proceso engorroso que lleva una subvención de esta naturaleza, que hay que comprobar muchísima documentación. Hay que consultar con muchísimas instituciones, seguridad social, hacienda, empleo y otras administraciones, ayuntamientos, para comprobar que lo que se presenta en la solicitud es un hecho que se confirma. Ante eso, lógicamente, somos conscientes que una ayuda de esta naturaleza requiere, por parte nuestra en este caso, modificar lo que estableciera la ley, que es lo que los pagos solo se hacían una vez que se comprobara que la situación que se presentaba en la solicitud se confirmaba mediante el repaso o el seguimiento de esa información y documentación. En este caso, hemos considerado que debido a las circunstancias de auténtica necesidad producto de la crisis del COVID, el gobierno cambiara su decisión y pudiera aplicar el pago anticipado. El objetivo es que, al menos al número de hoy, los próximos días ese número se pueda ampliar, pero estaremos pagando en las próximas semanas a un total de 2.500 familias que se ven en esta situación. En situación, insisto, de desempleo a fecha 31 de diciembre y en situación de familias que se encuentran en un ERTE. Por tanto, estaremos ayudando. El otro 50%, insisto, lo entregaremos una vez que se confirme que la documentación corresponde con las circunstancias sociales y económicas que saludían esa solicitud. Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo para intentar, consciente además, que es una ayuda que espera y que necesita mucha familia para que esa ayuda esté lo antes posible.